Tienes la mirada, color fuego, hambre voraz, para encendiar las palabras que inventas. Tienes la mirada, color fuego, hambre voraz, para inventar las palabras que sentías. Te vi llorar por venir, tus manos están hirviendo. Esta canción se va a quemar, va a iluminar la oscuridad. No pienses más, se va a romper, la cicatriz será tu piel. Tienes en los ojos un incendio, hambre voraz, para incendiar las palabras que inventas. Hambre voraz, para inventar las palabras que incendias.